Con mucho optimismo los estudiantes de este centro educativo en Pérez de León participaron en una caminata que se organizó por parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. Como parte del programa Ponele a la Vida. Es una actividad muy bonita ya que nosotros los jóvenes estamos acostumbrados últimamente a muchas cosas, videojuegos, nada del deporte, drogadicción, todas las cosas malas, veo como una muy buena oportunidad para todos los estudiantes de poder recrearnos, vivir el deporte, aquí el cole también que se apuntó con nosotros en varias actividades, con la orientación, a la dirección, a los profesores que nos ayudaron en esto y lo veo muy interesante. Esto fue muy creativo por parte del Ministerio de Educación ya que viene trabajando mucho con los profesores de educación física y con el departamento de orientación para poder salir de rutina y poder hacer una caminata tan importante que trabaja todo el cuerpo, como dicen, nos asciolamos un poquito y compartimos mucho con los estudiantes. Estas actividades yo lo que pienso es que es un incentivo para todos los estudiantes de la institución y que gracias al departamento de educación física, al departamento de orientación y a todos los profesores de esta institución, estas actividades se llevan a cabo y es muy beneficioso para todos los jóvenes, nos ayuda a salir de la rutina y a poner el estudio. Demasiado lindo, es una actividad muy bonita, una experiencia increíble porque uno sale de la rutina y todos los estudiantes compartimos y es muy bonito y bueno para la salud también. ¿Se cansó un poquito no? No, estoy acostumbrada a caminar. Eso es importante. Sí, y a ponerle todos, que todos se motiven para que hagan este proyecto de ponerle a la vida. Este programa lo que busca es motivar a los adolescentes del sistema educativo entre los 13 y 15 años de edad principalmente, para que tengan una vida más activa y se alimenten saludablemente. Gracias a Dios, la mayoría de la población estudiantil nos colaboró en las actividades que hemos venido desarrollando, el programa Poner a la Vida, en conjunto también con el programa Convivir. Estamos bastante satisfechos por la participación de los chicos, se han portado a la altura del evento y gracias a Dios un 95% de la población nos participó. En la institución están muy motivados con la gran oportunidad. También hubo zumba y alimentación saludable.